Bueno, y ahora el desarrollo de un tema de especial importancia para quienes viven, trabajan o transitan por Montevideo. Exactamente, de contenedores vandalizados nos va a hablar nuestra compañera Julieta Núñez Tomas. Julieta, te vemos y te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Sí, es un tema que preocupa y que siempre está bueno, bueno, recordar un poco algunas cuestiones vinculadas a la vandalización. En este caso, el disparador de este informe es algo que sucedió este domingo a la mañana, cerca de las 7 de la mañana, en la zona del shopping de Punta Carretas, cuando una persona, bueno, fue recorriendo distintos contenedores, incendiándolos. Esto le dieron aviso a la Intendencia y actuó en el lugar, bueno, bomberos. Y, bueno, logró que no se llevara a mayores y que los contenedores, si bien quedaron vandalizados y quedaron dañados, no, el daño no fue total y se pueden seguir utilizando porque se van a restaurar. Además, esto lo está procesando, obviamente, el Ministerio del Interior a través de lo que pudieron brindarle por parte de la Intendencia de Montevideo para que, bueno, haga allí su investigación, porque obviamente es un delito vandalizar los contenedores y entonces está allí previsto algunas sanciones que pueden entrar en vigor, en vigencia, una vez que se sepa un poco más qué fue lo que sucedió. ¿Y qué sucede una vez que se vandaliza un contenedor? Bueno, hay tres cosas que pueden suceder. Se puede arreglar en el lugar, qué es lo que va a suceder con estos contenedores de Punta Carretas. Hay equipos de la Intendencia de Montevideo que van a, por ejemplo, en este caso pintar y arreglar algunas cuestiones de los contenedores que se pueden arreglar allí. También se puede retirar y llevarse a mantenimiento y reparar allí. Eso necesita de repuestos y de cuestiones un poco más especializadas. O si el contenedor está inutilizable, si quedó muy dañado y no se puede seguir cumpliendo su función, se lleva a chatarra, se convierte en chatarra y, bueno, allí también atraviesa un proceso de reciclaje de alguna manera, pero ya con otra utilidad. Hay varias razones por las que se vandalizan o por las que se dañan los contenedores en nuestra ciudad. Uno puede ser estos actos voluntarios de prender fuego. También puede haber incendios involuntarios que se generan a partir de, bueno, generar un fuego cercano que termina sucediendo. Y también hay otro tipo de vandalización que en realidad también es involuntaria, que es la que se da por parte del desconocimiento de no saber que en los contenedores no se puede arrojar brazas ni cenizas en invierno con las estufaleñas y demás. Sucede mucho esto en Montevideo y termina realizándose un incendio allá adentro. También sucede que hay choques u otras cuestiones que suceden en la ciudad que también pueden intervenir. Nosotros le consultamos al director de limpieza de la Intendencia de Montevideo cuál es el plan que tiene la Intendencia para intentar mejorar la situación de los contenedores que son vandalizados, los contenedores que están rotos por H por B. Puede ser también por el mismo uso, por el uso que le da la gente de los contenedores en la ciudad. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que piensan también cambiar para poder abordar mejor esta problemática? Tenemos un área de trabajo que es justamente la reparación de contenedores que vamos a crear un taller específico para esto. Es un grupo de funcionarios que va a tener su propia dirección y digamos una línea de mando específica que va a tener como funcionalidad, bueno, hoy en día las tareas que se realizan, por ejemplo, es algunos contenedores que no han perdido su funcionalidad pero que tienen algún problema. Por ejemplo, una tapa que se rompe o alguna de las paredes también. Eso se puede cambiar, se cambia simplemente ese pedazo del contenedor y se genera un trabajo de herrería general y también de pintura en una cámara de pintura que tenemos. Bueno, hay un taller, digamos, en producción en ese sentido. También este taller hace arreglos en calle. Por ejemplo, cuando un contenedor tiene un problema de algún amortiguador o la goma que detiene, digamos, el ruido o la pedalera, este equipo va y lo reemplaza. Hemos tenido alguna dificultad en este último año en relación a la llegada de algunos repuestos por todo este tema que hay en el comercio internacional. Estos son repuestos que vienen importados. Recibimos una entrada la semana pasada que nos dejó muy contentos y, bueno, estamos ahora en calle atendiendo algunas de estas roturas, digamos, más cotidianas. Bien, ahora, Julieta, ¿qué otras cosas sabemos también sobre los contenedores de la ciudad? Bueno, antes de entrar a los números vamos a hablar de la problemática que preocupa mayoritariamente a la población que tiene que ver con el desborde de la basura. Lo que nos comentaba Ignacio Lorenzo es que hoy en día ya casi no se dan situaciones de desborde y que cuando se dan se solucionan en el entorno de las dos horas, más o menos, avisando al WhatsApp de Montevideo Limpieza que recurre un equipo allí a abordarlo. Pero lo que sí sucede y es una gran problemática y de alguna manera allí lo mencionaba Ignacio Lorenzo y que por eso están pensando en nuevos contenedores que puedan evitar esto es que se retire la basura de dentro del contenedor y quede en la calle. Esto también se soluciona llamando a los equipos de la Intendencia pero, bueno, es una problemática que con un diferente diseño se puede empezar a abordar de mejor manera. Ahora vamos a conocer cuál es la situación de los contenedores en Montevideo de lo que les mencionábamos. Hay 12.580 contenedores en todo Montevideo. De estos 12.580, 11.380 son de la Intendencia de Montevideo y 1.200 son del CAP. Esto es servicio privado que trabaja con la gestión de los residuos en Montevideo que además lo pueden haber notado porque están en el municipio B y son diferentes porque tienen esta clasificación que los demás contenedores no tienen. En las otras zonas de Montevideo hay otras formas de clasificar. Vamos a ver si este sistema funcionó o no. Lo van a interpretar, lo van a evaluar por parte de la Intendencia de Montevideo y veremos cómo evoluciona también por parte de la gestión de los residuos qué es lo que va a suceder. Ahora vamos a ver cuál es la distribución de estos contenedores en Montevideo. Estamos viendo aquí por municipio más o menos cómo se están organizados, cómo están distribuidos estos contenedores. El municipio que más tiene es el municipio A que tiene 1.754 contenedores. Allí lo vemos en un total de 15,4% del total. Lo sigue el municipio E, luego el municipio C, D, luego el F, el CH, el G y el B que en realidad aparece muy minitario si bien es una zona quizás no tan grande de Montevideo pero sí con mucha población. Justamente por esto mencionábamos que acá lo que estamos viendo son los contenedores de la Intendencia y no los de CAP. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando un contenedor queda de manera inutilizable, no se puede utilizar más. ¿Cuánto es el costo que tiene esto para la Intendencia de Montevideo? Un contenedor de este estilo que las partes son importadas, vienen de afuera, y que se debe armar luego aquí en Montevideo, trasladar y demás, todo eso tiene un gran costo, le cuesta la Intendencia de Montevideo entre 1.800 y 2.000 dólares cada uno. Entonces están buscando maneras de poder solucionar esta situación, de poder bajar además el costo, pero poder seguir brindando este servicio. Lo que nos mencionaba Ignacio Lorenzo es que están trabajando, o evaluando también la posibilidad de que se puedan realizar aquí en Uruguay unas piezas plásticas especiales para poder reponer algunos mecanismos de los contenedores que una vez que están un poquito utilizados, que empiezan a tener más años, se van dañando. Entonces esa sería una solución posible que llevaría a bajar el costo a menos de la mitad o la mitad de lo que veíamos recién. Ahora lo que vamos a escuchar es a Ignacio Lorenzo contando cuál es la situación para tratar de recuperar y de poner en funcionamiento más contenedores. Estábamos viendo recién de esos 12.580 que íbamos al principio. El 10% están en reparación, en mantenimiento o faltan en la ciudad cerca del 10%. Así que se está intentando hacer una compra nueva, lo va a explicar ahora el director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, y una inversión que sería de entre 6 y 7 millones que si se logra un préstamo en la Junta, aprobar un préstamo en la Junta Departamental de Montevideo, estarían entrando en el año que viene. Un número bastante importante de contenedores para la ciudad. Estamos entonces en este sentido procediendo una compra de contenedores nuevos que van a tener algunos cambios. En particular, lo que queremos es que tengan tapa fija y dos pequeñas aberturas para el depósito de residuos domiciliarios. Esto previniendo que no sean utilizados de manera incorrecta para poner escombro o podas, ni tampoco sean de fácil extracción de residuos. Es una compra que haríamos este año unos 500 contenedores y va a dar lugar con un préstamo a corto plazo que estamos negociando en este momento en la Junta a una compra de 3.000 contenedores en esa misma línea para el año próximo. O sea, que en ese sentido vamos a estar mejorando el stock y haciendo frente a ese faltante y también mejorando algunos de los barrios que tienen algunos contenedores justamente con el tema de vandalización. También otra cosa que estamos desarrollando en este momento es en el marco del plan B, que fue este plan que lanzó Carolina en el Club Estocolmo como respuesta a la negativa que tuvimos en la Junta en el tema del BID poder trabajar con los barrios que tienen cooperativas de vivienda para hacer un cambio en la recolección y poder llevar la recolección a hacerla dentro del predio de la cooperativa con contenedores plásticos además con doble separación por un lado el residuo mezclado y por otro lado el material reciclable y con eso poder retirar de la calle los contenedores metálicos que tienen además estos problemas de vandalización y también extracción de residuos.